Pa' toparte con la muerte Que te estaba haciendo tarde O si es segura hoy en día Es un gusto recordarte Moriste todo un valiente Pa' no vivir un cobarde Me ha gustado de guerrero Donde a gusto te paseaste Antes de que te mataran También a varios quebraste Tu hijo te salió igualito Ya no llevaba en la sangre El morro nació en la sierra Pero criado en el gabacho Sabe ser muy buen amigo Eso lo digo a lo macho La gente todavía pregunta ¿En qué trabaja el muchacho? Duracalledo se raza Con la esquina del silencio El por abajo del agua Pero tirándole recio Para las damas caricias Y pa' los pompas lo aprecio En las cantinas y vales Me tocan balda y mariachis Y aunque nací en ojo de agua No lo has de ver en guarachis Si prenda bien enjollado Trapos de Armani Versace Y esto va con un saludo Para toda la gente de Guerrero Y Dallas, Texas Para toda la familia ¿Segura? Claro que sí Le encanta andarse paseando En troconas y carrazos Para la cabeza rapada Todo lleno de placazos Un corrido y un vulcanas De memoria del payaso En una ciudad tejana Malas para ser exactos Restauran tierra caliente Fue el testigo de sus actos Cuando el toní con sus primos Hizo sentir los impactos Por ahí dicen malas lenguas La gente habla y murmura Que en el lado americano No anda buscando la cura Y que en la ciudad de Dallas Ya no anda el toní segura Aquel que quiera toparlo En tu ultimán que lo busque No más vayan preparados No vaya a ser y se asusten Porque trae gente a su lado Pa' protegerse una super Música 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 Gracias.